Hoy es un día especial en la Academia de Cine porque vamos a anunciar después de la Gala de los Goya de este año, de la que estamos en general muy satisfechos y muy felices de haber resuelto semejante papeleta sin demasiado dolor, y hoy vamos a anunciar la sede de la Gala de los Goya 2024 del año que viene, que haremos en la ciudad de Valladolid. Valladolid y su alcalde, Óscar Puente, mostraron hace mucho tiempo ya su interés por albergar los Goya en su ciudad y han trabajado de una manera muy rigurosa y sin descanso en responder a nuestras exigencias, que no son pocas.